Hola, Namaste. Bienvenido a esta clase de yoga aquí en medio del Kerala en el distrito de Palakkad, el sur de la India, donde estoy haciendo un tratamiento, un retiro de yoga, meditación y sobre todo de Ayurveda. Estoy haciendo un tratamiento de dos semanas de Pancha Karma, que es un detox interior-exterior, a través de lo que son los tratamientos de Ayurveda basado en aceite medicinal. Tengo menos fuerza porque no estamos comiendo mucho y estamos con dos tratamientos al día. Pero os quiero ofrecer desde aquí una práctica para la espalda media, alta y hombros. Espalda media hay que fortalecerla. Primero, para no perder la postura y para no tener dolores de espalda. Lo que vamos a trabajar es intentar fortalecer estos músculos que tienes aquí en los lados, abrir los hombros e intentar recuperar también una buena postura corporal. Bien, vamos a empezar sentados. Una postura cómoda, piernas cruzadas y crecemos. Esto parece muy sencillo, pero al cabo de unos minutos suele pasar esto, por falta de fuerza en la espalda y por los dolores que tenemos en la media espalda. Entonces crecemos, junta las manos delante del pecho. Aquí el OM se canta con la cabeza hacia arriba y cantamos A-U-M con una larga exhalación. Cierra los ojos, levanta un poco la barbilla, relaja los músculos de la cara y los hombros. Inhala. A-U-M. Haz tu intención de hoy para esta práctica. y relaja abrimos los ojos y empezamos moviendo un poco la espalda entrelaza los dedos de las manos y crece 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 mueve un poquito las costillas buscar tocar el cielo aquí el cielo está bastante clarito hace calor casi 30 grados un poco de humedad no tanto esta época del año y hacia adelante redondear la espalda nota como esto es agradable relaja y hacemos la contrapostura entregas a las manos detrás de la espalda y abre estos hombros hacia atrás y hacia arriba lejos de las orejas separa las manos de la espalda junta las palmas de las manos y crece hombros atrás junta los homóplatos y relaja en otro vídeo que he hecho aquí he hecho un pranayama para calentar un poco el cuerpo esto nos va a permitir también calentar el cuerpo y mover estos hombros un pranayama que se llama bastricas que es una inhalación y exhalación activa pero acompañada con los brazos relaja un poco los codos las manos están cerradas sin tensión las manos a la altura de los hombros y vamos a inhalar levantando los brazos separando los dedos y exhalar juntando los dedos en puño pero vamos a ir bastante rápido preparado preparado e 11 ex y ex y ex y ex y exx in exx Ex, in, ex, in, ex, in, ex, in, ex, relaja los brazos, las manos en los muslos, relaja la cara, observa el calor que estás generando en tu cuerpo, la fuerza que es tener que meter en los brazos, en el sistema respiratorio, sin perder la postura, abrimos los ojos y repetimos más rápido. ¿Preparados? ¡Vamos! In, ex, in, ex, in, ex, tira los ojos, concéntrate. In, ex, 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 in, ex y relaja los brazos. Seguro que notas el calor Esta energía que está dentro Que se mueve no solo en los brazos Sino en todo el cuerpo Y abrimos los ojos Seguimos Vamos a cuatro patas Vamos a hacer un gato-vaca De lo más tradicional Es uno de los mejores ejercicios Para toda la columna vertebral Arriba como abajo Para los lumbares Como la espalda media Inhala Mira adelante Arquea Si te duele la lumbar No arques demasiado Exhala Redondía Inhala Disculpad para el ruido Aquí hay mucha gente trabajando Exhala El jardinero está cortando cosas Inhala Exhala Dos veces más Inhala Y exhala Y exhala Sin prisa redondía Exhala Y vuelve a una postura neutral Ombligo dentro Cuello largo Junta un poco las rodillas No hace falta que se toquen Inhala Estira la pierna derecha Brazo izquierdo Mantén Inhala Exhala Inhala Exhala Inhala Exhala Ahora nos movemos Inhala aquí Exhala Toca el codo o la rodilla In Ex Lento In Ex Dos más In Ex Último In Ex Relaja la mano La rodilla Cambiamos Pierna izquierda arriba No hace falta levantar mucho Bien Flex Brazo derecho Y mantenemos Respira aquí Sin tensionar el hombro izquierdo Aleja el hombro de la oreja Siempre Ombligo dentro Y empecemos el flow Inhala Exhala Toca Inhala Exhala Inhala Exhala Dos más Inhala Exhala Inhala Inhala Exhala Apoya la mano Separa las rodillas más ancho que las caderas Te sientes en los talones Frente en el suelo Relaja los brazos atrás en Balasana Y relaja aquí los hombros Inhala 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 profundo Exhala profundo por la nariz Dos más Inhala Exhala Junta las rodillas Lleva la frente cerca de las rodillas Coronea en el suelo Coge los talones con las manos Y sube las caderas Levanta lo más que puedas Ashasankara Asana Manteniendo los brazos estirados Estás en la coronilla Hacia la nuca Respira aquí Dos más Estira bien Separa los homóplatos Nota el estiramiento de la espalda Y relaja otra vez En Balasana Si necesitas Separa las rodillas No dudes Busca una postura cómoda Inhala Exhala por la boca Cierra la boca Inhala Exhala por la nariz Una vez más Inhala Y exhala Levanta el tronco Apoya las manos en el suelo Y manteniendo las nalgas Las caderas alineadas con las rodillas Una línea recta Vas a llevar las manos más hacia adelante Baja los codos Y si puedes Adelanta más las manos Y baja el pecho Quizás la frente en el suelo Quizás el mentón Y baja más el pecho Alarga Y respira aquí Anahatasana Anahata El chakra del corazón Respira Dos más Uno Y vuelve Y nos quedamos en las rodillas Subimos en las rodillas Cuerpo recto Hombros atrás y abajo Recuperamos postura Alargada Erguida Inhala Estira los brazos hacia arriba Proyecta el pecho Hacia el cielo Y exhala Te sientes en tus talones Relaja Inhala Crece Te estiras Arquea un poco Abre el pecho Exhala Inhala Exhala Exhala Inhala Aquí hay un montón de pájaros que podéis oír Exhala Última vez Inhala Exhala Quédate aquí Sentado En tus talones Abre los brazos En cruz a la altura de los hombros Inhala Exhala Gira hacia la izquierda Inhala Vuelve al centro Exhala Hacia la derecha Mira hacia tu mano derecha Inhala Hacia la izquierda Inhala Exhala Exhala Hacia la derecha In Exhala In al centro Y relaja los brazos Lleva las manos detrás de la nuca Sin perder la postura recta Erguida de la espalda Deja caer la cabeza Los codos se juntan Pero no redondez la espalda Espalda recta Solo estirando el cuello Y volvemos Relajando los brazos Cuello erguido Apoyamos las manos en el suelo Llevamos los pies más atrás Para bajar Al suelo Estirados boca abajo Frente en el suelo Brazos atrás Entregas las manos detrás de la espalda Juntas si puedes las palmas Sin levantar las piernas Pies casi juntos O juntos Vas a levantar el pecho Ashalambasana Inhala Levanta la cabeza Los hombros atrás Pecho arriba Y te quedas Inhala Exhala Inhala Exhala Mira adelante Inhala Exhala Y relaja Haz un cojín con las manos Mira hacia la izquierda Descansa los pies Talones hacia afuera Y otra vez Estiramos los brazos Frente en el suelo Inhala Levanta Brazo derecho Pierna izquierda Y la mirada Exhala Bajo Largas respiraciones Movimiento lento Inhala Levanta Pierna derecha Brazo izquierdo Mira Delante Exhala Inhala Exhala Inhala Inhala Derecha Pierna derecha Brazo izquierdo Exhala Inhala Exhala Una vez más Cada lado Pierna derecha Brazo izquierdo Inhala Exhala Y brazo derecho Inhala Exhala Haz un cojín con las manos Mira hacia la derecha Relaja un poco la espalda Junta Las manos Por debajo Del mentón Junta los codos Y te quedas aquí Sin colapsar los ojos Respira Uno Respira 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 Tres Respira Cuatro Respira Cinco Y relaja un momento Lleva las manos por fuera de la histería Inhala A la altura más o menos de los hombros Para hacer un tipo de cobra abierto Piernas estiradas Frente al suelo Inhala Levanta hasta las costillas Pubis al suelo Exhala Inhala Mirada hacia arriba Exhala Inhala Exhala Exhala Inhala Exhala Abajo Última vez Inhala Exhala Y relajamos Apuye las manos en el suelo Por debajo de los hombros Y te vas a balasana Descansamos Sentados en los talones Frente en el suelo Brazos atrás Inhala Unas Inhala 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 Lívanta El tronco Te sientes En diamante En los talones Si no estás cómodo En los talones Puedes sentarte piernas cruzadas En el suelo directamente Abre los brazos Apoya la mano izquierda en el suelo, sube el otro brazo, aleja la mano que está en el suelo para estirarte y mantener el contacto de los talones con las návigas y vuelve, toca el suelo, levanta el brazo izquierdo, desliza y volvemos, una vez más cada lado, vuelve y vuelve. Y aquí, el último movimiento, y vuelve, cierra los ojos, apoya las manos en los muslos, espalda erguida, hombros atrás, mantén la postura, observa si notas algo en la espalda, en los hombros, una respiración natural y tranquila. Junta las manos delante del pecho, hacemos el om, como lo hacen aquí en el Kerala, en la India, levantando la barbilla y cantamos el ah, un, inhala. Recuerda tu intención de hoy, darte las gracias por esta práctica, este momento que te has dado para tu salud mental y física. Abre los ojos. Namastí. Muchas gracias por practicar conmigo. Gracias por acompañarme en este sitio maravilloso en el sur de la India. Espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis que hay muchas clases de asanas, clases enteras de 5 a 75 minutos en mi canal. Cualquier duda lo podéis poner en comentarios abajo. Y no olvides de suscribirte a mi canal para recibir los avisos de nuevos vídeos. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto.